El proyecto de Curarte Chanteolín es un proyecto de construcción de salud autogestiva que tiene como objetivo que retomemos las riendas de nuestra salud, que tomemos la tutela de nuestra salud a partir de ofrecer un espacio para las terapias alternativas, un espacio para experimentar con productos que se usan en la vida cotidiana de higiene y de salud, que provengan de fuentes naturales o de fuentes que sean más armónicas con la naturaleza o más armónicas también para con nosotros, para nuestras relaciones sociales. Nosotros desde el laboratorio consideramos que nos hace falta también construir otra definición acerca de lo que es la salud y nosotros la concebimos como un estado de desequilibrio que nos provoca un malestar no solamente individual sino un malestar social, un malestar en general y pensamos que esta salud se va a recuperar solamente a través de esta búsqueda del equilibrio y a través de retomar las riendas de nuestra salud, a través del autoconocimiento que nos va a ayudar como a llevar un equilibrio físico, mental, espiritual, un equilibrio también social y un equilibrio con la naturaleza. El Laboratorio de Salud Curarte Chantiolín les invita a la primera jornada de salud autogestiva que se va a realizar aquí el día 2 de abril. Vamos a iniciar las actividades de esta jornada de salud a las 11 de la mañana con charlas informativas, también vamos a tener círculos de reflexión, también bajo la lógica de generar esta compartición de conocimientos y de irnos autoformando habrán 11 talleres a lo largo de la jornada acerca de masaje, acerca de principios de medicina oriental, vamos a tener también talleres sobre la ginecología autogestiva, va a haber también talleres de sanación emocional y pues también todas estas personas que están ofreciendo talleres y otros terapeutas más estarán dando consultas a precios muy accesibles, compartiéndonos con esto un poco de la salud también. Y bueno, vamos a cerrar la jornada con un temazcal aquí en el Chantioli. Los invitamos a que vengan y que formen parte de esta nueva construcción de la salud. Sábado 2 de abril. Pues la salud es un tema como muy importante actualmente porque pareciera que solamente hay una forma de llevar la sanación a nuestro cuerpo. Y pues lo que pretendemos desde el laboratorio y también con la jornada que estamos tratando de realizar es justo que otros compañeros que tienen como la misma línea que manejamos nosotros de generar alternativas que no son nuevas, la mayoría de las alternativas que nos venimos ofreciendo pues son alternativas que manejaban nuestros abuelos, nuestras abuelas. Entonces la intención es justo abrir ese campo que no se quede como en la salud que conocemos, de solo tomar pastillas y demás, sino regresar a esas otras prácticas que también nos sanan, no solamente nos quitan la enfermedad inmediatamente, sino que también llevan un proceso de reflexión y de cuidado con nuestro cuerpo. Los esperamos en el Chantioli, que es en el circuito de Melchor Ocampo, 424, esquina con la calle de Río Elba. Estamos muy cerca de Metro Chapultepec y de Metro Sevilla.